Yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera, corazón de seda, el tiempo es un animal, muévete a mi ritmo, sienta el magnetismo, tu cátedra es la mía, hazle un sismo, ahora da lo mismo, el amor hoy en tu ritmo, diciéndole que no hay que ir. Señorita, sexy baila y me deja con las ganas, como te lustras cuando lo meneas, cuanto quise. Que no soy viejo pero tengo la cuenta como uno, si quieres a la cama yo te llevo el desayuno, como yo ninguno, un caballero con veintiuno. Que no soy viejo pero tengo la cuenta como uno, si quieres a la cama yo te llevo el desayuno, como yo ninguno, un caballero con veintiuno. Yo te toco hasta tu locura, que tú quieres un viejo tan segura, yo te prometo un millón de aventuras, que en la cama te duro lo que no jura. Yo estoy a tiempo 24-7, conmigo no se faltan los juguetes, soy todavía nuevo de paquete, pero si te gustas un sopa con otro vete. A mi me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mi me gustan los grandes, que lunes te pague la puerta, los besos que quieran darme, que me vuelva loca, loca.